Ya no quiero ni grabar ya. Ya no quiero ni grabar. Ni grabar quiero ver. Sí, anótale ahí la hora y el saque. Ese es el añejo más, por si no lo conoces, es mío, ¿oíste? Mira. Mira. Da un beso ahí. Mira, hombre, que está en prueba. Me da igual, yo le regalo una captura de regalo. Una captura de regalo. Mira, no te voy a regalar una captura, no, te regalo hasta dos, chicos. ¿Qué me estás contando? Hasta dos te voy a regalar. ¿Qué me estás contando, pollero? ¿Cuál le ponemos? ¿La gallina o...? Sí. ¿La gallina? ¿Dónde está la matemática? No hay paloma volando ni nada, ¿eh? Pero es lo que tocó. Yo sí no me quejo. A mí me toca de noche, de día, a la una, a la que me toque. ¿Van a hacer lo mismo? El que es ladrón es ladrón. Yo sí no me quejo ni me justifico. No veloz. Chorativo. 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 ¡Papá su dinero. Paz. Chor towgo. Chorativo. 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 y si que no me estoy inventando nada desde Ciudad Real y David que anda por adentro el palomar robando huevos desde Valencia yo si lo suelto delante a la gente y que grabe todo el que quiera grabar yo no tengo miedo los palomos son para eso mira, no hay ni Dios volando más que pájaro un pájaro de esos que tienen que encerrar aquí para eso ese es nieto del farandulero no se vayan a comer un pan no se vayan a comer un pan con el añejo mira como se pone pues toma otro saquetón toma otro saquetón más mira la hora que es si la vieja dio de vuelo ni tiempo de vuelo aquí no hace falta de esos viejos que aquí hay surita en las esquinas aquí no hace falta meterse una hora volando aparte que ese que se mete la hora volando por mi caso no ha pasado todavía en ninguna CPC ven que aquí se meten las horas en las iglesias no volando dejen el cuento ya y no se justifiquen que me está contando yo me cabreo con este palomo porque no va a la iglesia no va a la iglesia a ver cajón ahí en la oficina del cura no va a la iglesia 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 patrón tal y tal ya . po el aire que hace cuando vienen para acá vienen y sin aletear para allá les cuesta un montón vamos por arriba de la antena y dobló para acá mucho aire macho demasiado ahí que el ritmo no pare no pare no gracias